Bien, ahí estamos grabando, así que formalmente muy buenas tardes muchachos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a la clase del día jueves 20 de mayo. Hoy vamos a ver tecnologías de la iluminación. Para ello hay un trabajo dirigido que es importante que ustedes lo realicen y que lo hagan. Lo vamos a ver juntos, sin embargo tienen que darle una vuelta. Y además trae aquí algunos elementos para poder mostrar parte de la tecnología y los cuidados que deben tener ustedes al respecto. Entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla. Bien, indicar primero que en el ambiente de aprendizaje, la semana 9 tenemos tecnología en alumbrado y señalización. Y hay un cuestionario para guiarlos en este tema. Bien, aquí tengo una fuente de poder, una batería, ¿cierto? Y tengo mis cables, tengo marcado cuál es el negativo y cuál es el positivo. Lo primero que vamos a probar o verificar es la ampolleta halógeno, ¿ya? Que para ustedes es antigua, que es la tecnología anterior. Voy a colocar el negativo común y tengo baja y alta. La luz baja y la luz baja. Esta ampolleta es la que vamos a llamar H4. La ampolleta H4 tiene un filamento de baja y filamento de alta. Tiene dos filamentos. El filamento de baja va más hacia el extremo de la ampolleta. El filamento de alta está más hacia el centro de la ampolleta. La ampolleta, al mirarla hacia los enchufes, siempre va a tener común, baja, alta. Entonces, si yo pruebo con un negativo común, baja y alta, lo veo colocando la polaridad positiva en cambio de luces. O también, puedo dejar ahora positivo común, como en el caso de las luces japonesas, de los vehículos japoneses, común, baja y alta. Bueno, ahora, observo, voy a pegar toques pequeños para que puedan observar el filamento, donde está ubicado el filamento de baja, ¿ok? Que es más en el extremo y el filamento de alta está más hacia atrás de la ampolleta. ¿Bien? Entonces, baja, alta. Baja y alta. Dígame. Profe, lo que mencionó eso de las luces japonesas que van con el positivo común, ¿hay que buscar un modelo específico que sea así o...? Es que muchos Nissan, Mitsubichis, Chevrolet y Susu van con positivo, el común de la ampolleta y el cambio de luces hace cambios negativos. En cambio, en los demás, europeos, americanos, viene el negativo común y el cambio de luces lo hace por positivo. O sea, tiene las dos variedades. Cuando recibe usted alguna vez algún vehículo, tiene que cerciorarse de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Con una luz piloto. Aquí tengo mi luz piloto. Ya está. Aparte de luz piloto, a mí me sirve como para conectar cosas. Por eso siempre lo manejo este cablecito que tiene un caimán en lado. Me gustan los caimanes más grandecitos para que puedan entrar en cualquier parte negativa. Desde un terminal hasta un tornillo, lo que sea. Y después está aquí un soquete con una ampolleta. Generalmente ocupo 15 watts. Y, por supuesto, va a pinchar los cables. Voy a colocar mi fuente de poder al positivo. Entonces, si enciende mi piloto, mi piloto enciende. Con esto significa que estoy revisando cuál es negativo. Y al revés. Si coloco el negativo, va a prender cuando tenga positivo. Cuando usted tenga el terminal puesto en la ampolleta, por detrás del terminal bancable, entonces usted va a colocar la piloto al positivo y va a colocar el común. Coloca el positivo al común. Y si enciende es porque el común es negativo. Pero si usted al encender las luces, coloca el piloto al negativo. Y este terminal enciende significa que es común positivo y los cambios de luces son por negativo. Insisto, va a encontrar ese sistema en vehículos japoneses. vehículos europeos y americanos los va a encontrar negativo común. La evolución de la ampolleta de halógeno fue el xenón. Yo quiero mostrarles algo. Preparé aquí un... Por favor, observe usted en la cámara cuánto dice ahí. ¿Cuánto lee? Muchísimas gracias. Bien. Ese es el voltaje que sale de este balas. Y aquí yo puedo leer que dice... Usted no lo alcanza a leer, pero este balas convierte los 12 voltios en 85. Además es lo que dice aquí. Y esto de los 85 lo convierte a los 23.000. Esto tiene el mismo conector para los neblineros. Aquí entra solo una ampolleta xenón. Entonces si usted quiere dos ampolletas xenón, debe tener un balas para cada ampolleta. Entonces deberá tener cuatro balas para tener las luces bajas y las luces altas. Pero insisto, este balas eleva de 12 a 85. Y este balas que está aquí es de 85 a 23.000. Entonces yo armé un... Un algo rudimentario. Una maderita. Coloqué dos tornillos. ¿Cierto? Y voy a colocar en las puntas de esto. Y ahí estoy... Los tengo separados como un centímetro aproximadamente. Esto tiene una polaridad negativa y positiva. Tiene que ser ordenado. El negativo va a un lado. De hecho lo indica el conector cual es el negativo. Y aquí voy a colocar el positivo y quiero que observen por favor. ¿Observaron? Y ahora quiero... Voy a acercar harto más. Casi están tocando. Por favor observe qué es lo que sucede con esos conectores que tengo ahí. ¿Observó? Es un arco voltaico que en una ampolleta de xenón ahí está el vacío y hay gas. Entonces con ese arco voltaico 23.000 volt se ioniza y la ampolleta ejerce un campo lumínico muy potente. Pero por ningún motivo puede buscar con una luz piloto si funciona o no funciona en estos terminales. Porque aquí usted tiene 23.000 voltios. Le va a dar un patadón re fuerte tanto como el que le da la bobina de encendido. ¿Ok? Por eso estos cables vienen bien aislados. ¿Ya? Y vienen con unos terminales especiales. De tal manera que si usted toca esto no le dé la corriente. Pero si usted manipula o intenta colocar con una luz piloto y saber si funciona o no. Le puede llegar a usted una descarga eléctrica que no lo va a matar pero lo va a asustar. Le va a doler. ¿Sí? Entonces el xenón. Finalmente. Entran 12 voltios y ordenados. Si miramos el enchufe con esta travita que está aquí. Aquí dice negativo y acá dice positivo. Tiene que tener polaridad correcta porque si no, no funciona. Y acá recibe finalmente de 12 a 85 y de 85 a 23. Y esto es lo que se conecta en la ampolleta. La ampolleta de xenón funciona con varios kilovoltios de disparo. No funciona con 12. Funciona con 20.000. ¿Ya? Y la otra tecnología es LED o turbo LED como le llaman. Que esta ampolleta también viene a pesar de que es polarizada. Aquí tengo la calúa de baja y alta. No, esta ampolleta no está alto hoy. Vamos a ver. Está aquí, está aquí. Baja. Alta. ¿Ya? Tiene el ventilador un tanto... Esa es la temperatura. Ya, pero puede ver que la parte, ahí funciona el ventilador, y la parte más adelante de la ampolleta es la luz baja. Que en este caso tiene quemados varias celdas lumínicas y por eso es que pierde luminosidad. Ya, estos son muchos, muchos pequeños LED y al quemarse, por supuesto, por eso pierde intensidad lumínica. Y como en general la ampolleta no se usa tanto la alta, en este caso está impecable. ¿Ya? La potencia e intensidad lumínica que tiene una ampolleta LED es bastante alta. Y también reciben, describen el mismo comportamiento que la ampolleta de filamento. Negativo común y cambio de luz al positivo. O bien, positivo común y cambio de luz al negativo y también debe tener la chance de poder funcionar. Estas ampolletas funcionan con 12 voltios, al igual que el ventilador que traen en el interior. Y usted, este es el enchufe que es original con los enchufes de los automóviles. ¿Bien? Entonces, esta ampolleta es mucho más eficiente que el xenón por varias razones. Primero, porque necesita muy poca energía para describir tanta luz. El LED consume muy poca energía. Los LED funcionan los más bajos de 20 watts y los más altos de 30 watts. En cambio, un xenón consume entre 35 y 40 watts con una gran intensidad de luz. Sin embargo, requiere de un aparataje más importante. O sea, un equipo, un balas de estos cuesta más o menos como 6.000 pesos, 7.000 pesos. Y luego está la ampolleta. Y la ampolleta es cara. La ampolleta es xenón. En cambio, acá usted gasta alrededor de 5 o 6.000 pesos por ampolleta. Y está hecho solo para 12 voltios. Entonces, no tiene un balas especial. Lo que tiene internamente son diodos. Los diodos que permiten que este enchufe pueda yo conectar el común negativo, cambio de luces positivo, o al revés. Común positivo y cambio de luces negativo. Y un filtro que nos permite accionar un ventiladorcito que trae esto. Y en este caso, lo que falla usualmente es la ampolleta. Entonces, esto es lo que se reemplaza. ¿Ok? El balas casi nunca falla. Porque trae diodos. A no ser que haya un cortocircuito, pero en este caso lo que se deteriora generalmente son las caluguitas LED que están definidas para luz alta y luz baja. Entonces, tecnología en alumbrado y señalización. ¿Qué función tiene la iluminación en el automóvil? Proveer iluminación al conductor para poder circular en el automóvil con seguridad en condiciones de baja visibilidad. Aquí les quiero preguntar. ¿Cuánto es la norma chilena en la carretera? ¿Cuánto es la velocidad máxima en la carretera? 120 kilómetros la hora, ¿cierto? Bien. Entonces, 120 kilómetros, por eso 120.000 metros, divididos en 3.600 segundos, que vendría siendo una hora. Significa que usted avanza a 33 metros por segundo. Para que usted sepa, la reacción humana, para todos los que sacaron documentos tienen que haber sabido esto, la reacción humana desde que existe un evento hasta que el cuerpo reacciona, pasaron 300 milisegundos, es decir, un tercio de segundo. Por ejemplo, hubo la luz roja y usted vio la luz roja y pisó el freno, pasaron 300 milisegundos. Hay hombres más rápidos que llegan hasta los 200 milisegundos. Pero un humano normal, desde que se dio cuenta que hay un evento hasta que aplica el freno, si va a 120 kilómetros por hora, ya pasaron 11 metros. ¿Por qué? Entonces, altamente probable que si usted tiene malas luces en la noche y se le cruza un animalito, vaya a tener un accidente con el animalito. O va a atropellar al animalito, o si es muy grande, usted va a chocar con el animal y va a quedar en la escoba. Esa es la razón del por qué ha habido un aumento tecnológico también en la iluminación. Entonces, hoy día la luz se ha convertido en algo fundamental en el auto para poder conducir de noche con mucho más seguridad. Bueno, hablemos primero de algunos conceptos que son importantes. Primer concepto, flujo lumínico. Como dice aquí, es la potencia lumínica total emitida por una fuente de iluminación. Es decir, usted tiene ampolletas más o menos potentes, que tiene un flujo lumínico. El flujo lumínico es la luz que despide para todos lados. En cambio, la intensidad lumínica es la medición que existe en la proyección que puede llegar a tener una porción de esta iluminación. Entonces, cuando hablamos que tiene un buen alcance es porque hubo una buena intensidad lumínica. No necesariamente porque tenga un buen flujo lumínico, pero en general, por tener buen flujo, tiene un buen alcance, por ende, una buena intensidad. Y hay otra cosa que se llama potencia lumínica y que básicamente es la incidencia de la luz en la superficie. Y por el contrario, es la luminancia, es la percepción del ojo al respecto de esta potencia. Esto puede tener muy buena potencia lumínica, puede tener un buen flujo lumínico, pero si usted tiene un vibrio o una mica opaca, se pierde toda la potencia lumínica y por ende, usted tiene una pobre luminancia. Usted ve la falta de potencia, pero es culpa en ese caso de la superficie en donde está incidiendo la luz. Temperatura del color. Una escala entre 1000 y 10.000 Kelvin, que es la temperatura absoluta. La ampolleta H4 está en el orden de los 1500 Kelvin. La HID, que es una luminación de alta densidad, que es el caso de los xenón, se encuentra más o menos entre los 3500 y los 7000. Y los LED se encuentran entre los 5000 y los 8500. Existe otra tecnología que alcanza los 10.000 Kelvin. La mejor luz es del orden de los 6000 Kelvin. Esa es como la luz que se está prefiriendo ahora en los automóviles. La H4, al igual que está, tiene un filamento, solo que ahora este filamento viene acompañado con un gas, un gas halógeno. Y por eso es que despide tanta luz. Pero consume mucha energía eléctrica y tiene mucha temperatura. De ahí entonces que salieron los xenón, que es luz fría. No se caliente, no tiene tanto calor, pero tiene una potencia eléctrica dado por elevar la tensión de 12 a 20.000 voltios. Existen los LED orgánicos, que generalmente se utilizan para las luces traseras, y los turbo LED para los focos. Y lo último que se ha hecho es la tecnología que le llaman láser, pero ya no es un problema de la ampolleta, sino que es la forma del óptico y además trae como una lupa que toma todos los haces de luces y de tener una buena potencia lumínica, lo convierte en una buena intensidad lumínica que puede proyectarse incluso hasta 500 metros adelante. Las luces xenón, como ustedes pudieron observar, es un arco voltaico que guioniza el gas xenón que tiene en el interior y por supuesto el gas xenón después radía luz, radía fotones. Una ampolleta halógeno, una H4, generalmente tiene una incidencia de hasta 100 metros. Luego vienen las luces xenón o HID y que son capaces de andar entre los 200 y 250 metros de proyección y además consume mucho menos potencia que el halógeno. Así que ya incrementó 4S, tanto por el largo, por la intensidad lumínica como por la potencia. Las luces LED proyectan mucho más luz y son capaces de llegar hasta unos 300 metros con una gran cantidad de lúmenes y consume por supuesto mucho menos. Y la tecnología más avanzada hasta ahora es tomar una luz LED y trabajar en el óptico y además en vez de tener un vidrio simple tiene un concentrador de haces es un prisma circular que hace que toda la potencia lumínica se pueda proyectar en unas de luz y por supuesto es capaz de llegar hasta 500 metros sin ningún problema consumiendo solo 20 watts. Existe también, aparte del trabajo de la luz motores que mueven los ópticos entonces mientras usted va en una recta y está iluminando en forma recta proyectándose esto cuando va en una curva está determinando el giro del volante hay un sistema, un computador que gobierna motores eléctricos y que desplaza el funcionamiento desplaza la dirección del alumínico entonces mientras usted está describiendo una curva hacia la izquierda un foco se mueve más hacia la izquierda permitiendo entonces esta diferencia lumínica entre alumbrar recto o alumbrar hacia el camino curvo y esto es exclusivamente para lograr una mayor visibilidad a la hora de la curva dentro del material complementario tiene marcas Osram, Boch y Gela que son tecnologías y lámparas que venden y que sería interesante que usted las conociera ¿bien? Regulación de foco automotriz acá sugiere 10 metros pero en realidad esto usted también puede hacerlo a 1 metro, 5 metros a la distancia que pueda, que quiera usted debe colocar el auto en frente de un muro ¿ok? hasta 10 metros es sugerible pero puede ser 5 metros, 1 metro, 2 metros la distancia que usted quiera pero luego tiene que definir el centro del automóvil y marcarlo con la muralla y luego tomar la medida que hay desde el suelo hasta la mitad del foco lado izquierdo y derecho y traza una línea cuando prendan las luces bajas usted debe tener desde el centro del faro a la distancia del faro un poquito más abajo ¿ok? y por supuesto tratando de que sea la misma distancia entre el centro del auto hacia la izquierda como para el centro del auto a la derecha si usted tiene estas diferencias usted debe acceder si usted se fija aquí atrás el óptico que aquí es vidrio y esto se afirma y queda completamente firme al frontal trae unas sujeciones que generalmente son tornillos y estos tornillos usted los puede ir girando y esto va haciendo que el óptico se pueda mover hacia arriba o hacia abajo o hacia el lado u otro lado entonces estos son los pernos de regulación del óptico todos los ópticos tienen un tipo de regulación usted va a desarrollar el cuestionario en virtud de lo que acabamos de hablar ¿para qué están las luces? ¿qué es potencia lumínica luminancia intensidad de flujo lumínico? ¿cuál es la unidad de medida térmica en la ampolleta? ¿cuántos grados Kelvin tienen las ampolletas de filamento xenón y turbolet? ¿qué es OLED que es un led orgánico? ¿qué es una ampolleta HID y cuántas horas dura aproximadamente una HID y cuánto voltaje trabaja una HID ¿es peligroso trabajar con HID? ¿cuál es el alcance en metros de las luces halógenas xenón led y láser? ¿qué es la iluminación inteligente y cómo se regulan los faros?